Música Seguimos en esta tertulia de viernes 26 de agosto de 2022 cuando estamos con Alejandro Aval, Juan Grompone, Gonzalo Pérez del Castillo y María José Santacreu como invitada esta mañana Cambiamos de tema, nos venimos a lo local Tenemos buenas fuentes acá con este tema En 1952 se fundó Cinemateca Uruguaya, que está celebrando 70 años Nació como la unión de dos cineclubs y se convirtió en un archivo para el fílmico nacional guardián de las colecciones más grandes de registros audiovisuales de nuestro país Las imágenes de los goles en la final del Maracaná en 1950 el hundimiento del buque de Graf Spee durante la Segunda Guerra Mundial o el sepelio de José Valle y Ordoñez son algunos ejemplos del tesoro que resguardan que llega incluso hasta 1898 Durante la pandemia, parte de este material fue digitalizado y colgado en la plataforma de streaming Más Cinemateca Además de sus salas de cine, se ha vuelto la última trinchera también para un cine por fuera del circuito comercial con muchas películas extranjeras pero también muchas nacionales que tienen poco espacio en las salas de los centros más masivos El aniversario número 70 se está celebrando a lo largo del año con la proyección de películas históricas, charlas con escritores y otros eventos Así que vamos a aprovechar que tenemos hoy con nosotros a la directora de Cinemateca para profundizar en su legado No sé María José, si darte la palabra primero a vos o primero al resto para que nos cuente a ver cómo vive o cómo es su relación con Cinemateca ¿Qué querés? ¿Cómo tú quieras? Primero María José Bueno, entonces dale Bueno, nos tocó vivir los 70 años de Cinemateca con un cambio profundísimo en las condiciones de exhibición con las salas nuevas Cinemateca, como bien dijiste, es un archivo fílmico pero creo que en los años 80, durante la dictadura y recién a la salida de la dictadura tuvo una masa social realmente desacostumbrada se llegó a tener entre 15 y 18 mil socios era lo que se oscilaba en ese entonces y bueno, ahí tuvo la figura, ese portento que fue Manuel Martínez Carril una figura generosa y también polémica ¿para qué negarlo? Manuel tenía esa condición que quizás es necesaria para llevar adelante grandes proyectos que es, bueno, que no son una figura reducida que uno pueda reducir fácilmente y bueno, llevó adelante digamos, el archivo no lo fundó él Cinemateca no lo fundó Manuel pero creo que es la figura que todo el mundo todavía los que tenemos esta edad los jóvenes que no lo conocieron no lo van a recordar pero es la Cinemateca hay un graffiti pintado en la OCE si ustedes van para ahí, para la sede de Carnelli que dice Cinemateca igual Manolo o sea, quedó ahí en el mármol de la OCE y bueno, fue él el que llevó a la Cinemateca a hacer lo que es ahora a tener ese archivo tan grande que tiene más de 20.000 películas y a tener una política de exhibición muy fuerte con más de 100 películas mensuales que se exhiben en la Cinemateca ahora no tantas, pero un poco menos pero tenemos tres salas con tres funciones diarias es una política de exhibición muy grande y creo que a lo que ha ayudado es que la gente cuando le dicen Cinemateca sepa de lo que estamos hablando porque vio las películas eso es muy importante porque las Cinematecas por lo general son instituciones públicas que no están tan obligados a tener esa política tan hacia afuera hacia la sociedad para sobrevivir y que por lo tanto uno no sabe tanto cuáles son sus actividades acá es tan popular se llegó a ser tan popular la Cinemateca que hubo incluso murgas que cantaban en la Cinemateca yo me imagino en otros lugares algo popular hablando de una Cinemateca es un poco raro acá hacían los chistes los chistes de siempre hay muchos clichés respecto a la Cinemateca las películas lentas o las películas rusas subtituladas en coreano o un poco la decadencia también de sus salas que todos padecimos de alguna manera de estar allí en unas salas que no eran las mejores las condiciones de exhibición y todo eso se transformó en una especie de saber popular cuando uno hablaba de Cinemateca hablaba un poco de eso y en base de chistes al punto de que una murga que la murga fue queso magro lo debo decir hizo un cuplé y la gente reía sabía de lo que estaban hablando pero bueno y ahora llegamos a los 70 años con un cambio muy grande de las condiciones de exhibición eso que nos pesaba tanto en los últimos tiempos y creo que la Cinemateca sigue siendo un faro un lugar donde ir a un lugar donde ir a ver un cine distinto y no solo distinto creo que dentro de los clichés de las películas rumanas y todo eso creo que la gente a veces salteaba que en Cinemateca pasaron prácticamente todas las cosas yo vi por ejemplo Star Wars la vi en Cinemateca en 35mm porque está en el archivo el regreso de Jedi está en el archivo entonces creo que en realidad es mucho más amplio de lo que uno quiere reconocer porque bueno el cliché como toda generalización causa gracia y funciona pero si ustedes miran ahora la programación de Cinemateca van a ver que es variada y amplia y que bueno que se puede ver mucho cine uruguayo también que ha sido muy importante tener estas salas para el cine uruguayo y este bueno eso si pasa en el cine eso si pasa en el cine afuera totalmente es que estaba desentrenado porque como no estaba viniendo viste eso es la ventaja de la virtualidad ¿cómo se relacionan ustedes con Cinemateca con la Cinemateca Uruguaya? bueno yo puedo dale Juan yo nunca fui socio de Cinemateca pero si es estilo a muchas funciones posee un tesoro cinematográfico casi único yo diría casi único en el mundo son esas cosas milagrosas que pueden pasar en este país y durante 70 años ha sido un referente cultural y también un milagro que sobrevivencia yo nació en la época de los cineclubes yo me acuerdo de la época de los cineclubes en los años 50 y es el único sobreviviente de esa época y es el único sobreviviente de otra época que quiero caracterizar porque el Uruguay que era un país que no tenía cine que prácticamente no se hacían películas en los años 50 y anteriormente tampoco es decir se pueden contar con los dedos de una mano las películas uruguayas sin embargo tenía un elenco de críticos cinematográficos gigantesco yo diría que era un ejemplo un conjunto de críticos cinematográficos que era ejemplar en el mundo es decir tal vez solamente Francia tuviera lo que hay en el cinema fuera una cosa similar pero y eso es toda una definición del Uruguay es decir el Uruguay que no crea cine pero lo critica es decir es toda una definición y eso tiene que ver con lo que quiero decir en mi telegrama y esto lo digo con conocimiento de causa porque mi hermano era precisamente uno de los críticos de la época del 50 mi hermano Antonio dale Gonzalo iba a leer algún mensaje por ejemplo en este caso Rodrigo dice Rodrigo Cinemateca no es solo un archivo filmico ni solo una sala de cine Cinemateca es una forma de vivir el cine un lugar de explosión de cultura en cada interacción salud Cinemateca y dice que también aporta dice postdata sirve en un café excelente y un buenísimo rol de casnela es verdad y hay varias María Alicia también dice éxito a Cinemateca fabulosa la sala la cafetería muy agradable popular y preciosa la sigo desde sus viejas salas como la Camacuá que no es no es lo de hoy por hoy dice por cierto y menciona las otras Pósitos Automóvil Club es un tesoro en sí misma dice vos Gonzalo yo estoy de acuerdo con eso yo viví muchos años fuera del Uruguay 30 años así que no fui nacido pero soy muy cinéfilo pero sí recuerdo que muchos de los extranjeros que me encontraba yo por el mundo y que habían vivido en Uruguay me ponderaban del Uruguay el teatro y la Cinemateca o sea que la vida cultural del Uruguay giraba alrededor de esas dos cosas que este el teatro sí lo producíamos bueno lo producíamos lo actuábamos nosotros tal vez las piezas no eran originales pero la Cinemateca sí eran films traídos de toda parte del mundo pero evidentemente muy bien presentados yo no sé si en esa época después de un film había una discusión al respecto o si se hacía algún tipo de crítica del film pero sí era muy famoso ahora debo decir que cuando después regresé al Uruguay fui a la Cinemateca las condiciones no eran muy buenas incluso el sonido no era muy bueno y me quedé preguntando por qué si tenemos ese fantástico ese tesoro ahí y tenemos tan no sé si les pasa a ustedes yo tengo TV cable y tengo un montón de cables que no hacen otra cosa que pasar porquerías de la mañana a la noche digo ¿por qué no podemos darle una de estas cables a uno de estos canales a Cinemateca que nos pasen todas estas películas que tienen ahí yo las vería realmente con fruición toda mi familia porque somos todos cine María José tiene para contestarte me parece bueno lo que sucede es un tema de que tener las películas no significa poder pasarlas por cable esa es la respuesta ¿esas películas tú podés por YouTube? no por tema de derechos hay un tema de derechos de exhibición la exhibición cinematográfica es muy compleja se divide por lo que se llaman ventanas de exhibición una cosa es pasar la película en una sala otra cosa es pasarla por cable por tele o por internet son distintos derechos y muchas veces quien tiene los derechos para una cosa no los tiene para la otra o sea que vos puedas comprar el derecho de una película para pasarlo por la sala y estés hablando con un productor y decís bueno pero también lo quiero pasar por internet y dice no yo no tengo esos derechos es otra ventana los tenés que comprar el que los tiene vive en Estados Unidos es muy compleja la distribución por lo tanto no es como directo la relación entre tener la copia y poder exhibirla siempre se prende algo y aparte que bueno una parte grande del archivo está en filmicos son películas en el formato clásico del cine que es 35 milímetros o sea que ahí las tendrías que digitalizar y bueno obviamente digitalizar una copia de 35 de películas que ya están digitalizadas si vas a digitalizar por ejemplo El Ciudadano te vas a decir bueno pero ya está digitalizado pero esa digitalización también tiene copyright no podés usar la digitalización de otro para pasarla entonces es muy complejo pero valdría la pena realmente porque tenemos ahí un capital fantástico estoy segura más que muchas de estas películas son tan antiguas que capaz que el copyright ya venció El Ciudadano pero otras películas se renovan los copyright por eso mismo los digitalizando coloreando algunas de las que Gonzalo reclama seguramente en Cinemateca Más está claro nosotros tenemos una plataforma pero no vas a encontrar las películas clásicas de repente la gente quiere ver ay no quiero ver todo Fellini tenemos una plataforma en esa plataforma lo que hay son películas más nuevas del cine de Cinemateca digamos del tipo de ese cine pero no vas a encontrar todo Fellini o el cine clásico estadounidense no están en la plataforma yo creo que lo que la gente reclama y que bueno que tiene mucho que ver con la cualidad de ser industrial de que el cine es una industria entonces lo de los copyrights o sea lo tienen los grandes estudios para pasar una película norteamericana de cine clásico no podés no podés agarrar y decir bueno esto ya es viejo y lo voy a pasar en mi plataforma entonces el cine es complejo por eso la literatura tiene esa cosa tan bella que es un autor con su libro hace una obra literaria el cine es una industria implica todo una maquinaria difícil de desentrañar y ya que Juan hablaba de los críticos bueno estamos en el centenario de Homero Alcina TVNet uno de los grandes críticos uruguayos que supo analizar muy bien digamos supo tener incluso con Martínez Carril una pelea respecto al cine de autor Martínez Carril era muy Calle du Cinema muy Nouvelle Vague y Homero Alcina TVNet era más defensor defensor no le gustaba y entendía el cine como una industria y por provenir de la escuela de Arturo Spoy sabía que el cine para hacer crítica de cine uno tenía que saber todo esto cómo funcionaba la distribución o sea cómo era decía bueno cómo puede ser la película de un director si el productor puede sacar tres directores y ponerlos y sacarlos porque la película muchas veces es del productor entonces es un fenómeno complejo y bueno en mi opinión fascinante y que en este momento de este año es muy importante digamos para el cine y para eso que hablaba Juan de la crítica y de aquel uruguay cinéfico y de los cineclubes porque estamos llegando como al centenario de muchos de ellos ¿te había quedado algo Gonzalo? no yo siempre tengo una pregunta y hoy aprendí tengo una información que me gustaría saber en otra época el sodre daba películas clásicas y en particular no recuerdo el periodo en que daban las películas clásicas del cine francés antes de la segunda guerra eso existe todavía existen esas películas o se quemaron con el sodre o cuál es que es el destino ¿tenés información sobre eso? bueno me refiero a Carnet por ejemplo toda esa gente el sodre tiene un patrimonio una parte de ese patrimonio está guardado en la Cinemateca porque Cinemateca tiene bóvedas de nitrato digamos y entonces Cinemateca guarda esas películas pero sí tiene una colección de películas muchas de ellas también únicas incluso que te puede sorprender algún día que vayas a mirar una película y que antes de la película aparezca un cartel que diga esta película fue restaurada gracias a la copia guardada en el sodre yo no sé específicamente si las películas de Carnet están ahí porque lo que tienen los archivos filmicos es que mucha gente piensa que lo que uno ve es solo lo que el archivo tiene pero el nacimiento de la Cinemateca y de los archivos filmicos tuvo que ver con que los archivos se prestan las películas o sea aquí todos estos cinéfilos de Cine Club y Cine Universitario que fundaron la Cinemateca querían poder pasar las películas de nuevo y se dijeron bueno si nosotros hacemos un archivo filmico las guardamos y aparte nos afiliamos a la Federación Internacional de Archivos Filmicos podemos pedirle copias a otras cinematecas entonces muchas películas de las que se pasaban en el sodre de las que se pasaban de Cinemateca no son de Cinemateca venían y se iban en una época que a la gente le parecía sensato transportar latas de 25 kilos solamente para ver una película una época dorada que ahora ahora nosotros estamos tratando de traer una muestra de Buñuel en 35 mililitros es muy inusual estamos haciendo todo posible va a estar en Buenos Aires transportar eso que antes era normal es un problema diplomático como hacemos son 200 kilos que tenemos que traer hoy día es prácticamente como traer una exposición de Picasso que uno trae los cuadros el cine se ha transformado en eso estaban los famosos motociclistas llevando los rollos Manuel era uno de ellos agarraba la moto y llevaba porque a veces programaban estaban tan locos que programaban una película que se montaban los horarios entonces tenían que llevar de a un rollo de sala en sala los rollos duran 20-25 minutos entonces se ve una película que se pasaba acá en la ciudad vieja pero también en en Positas agarraban la moto y llevaban un rollo que tenían 20 minutos increíble ¿qué iba a sentir Alejandro? yo creo que lo que tiene Cinemateca se puede comparar de alguna forma con la Biblioteca Nacional ¿no vas a ver? en materia de cine comparado con el libro en la Biblioteca Nacional ahora hay algún otro organismo como el Sodre que como tú dijiste recién tiene su propio archivo de cine y ahora viene una pregunta María José ¿dónde es materialmente que tienen archivado con 5 grados que creo que es la temperatura que tiene que tener o algo así? todo ese montón enorme de películas de cintas de biógrafo para decirlo con más propiedad que es una expresión que Juan la altamente inflamable sí claro te digo porque yo tengo en mi familia se filmó desde filmaciones caseras o de o de actos públicos cuestiones de esa naturaleza desde la época me dice abuelo tengo películas desde hace ya a esta altura 100 años y las tengo en casa en el altillo las mandé limpiar arreglar justamente al Sodre hace ya como 10 años para poder conservarlas mejor pero bueno pero sé que es todo un lío porque no solo son algunas de ellas inflamables sino que además se deterioran le viene esa enfermedad síndrome del vinagre te iba a decir la enfermedad del vinagre bueno el síndrome del vinagre con un olor espantoso y hay que conservarla si ustedes que tienen una enorme cantidad de cintas deben tener un problema serio de conservación ¿dónde es materialmente que creo que fuera de Montevideo por lo menos de la ciudad que lo tienen a todo eso? sí es en el en el kilómetro en el sí en ruta 8 kilómetro 16 en las afueras porque los archivos fílmicos se ponen fuera de las ciudades por todos estos problemas que tú decís entre ellos que el nitrato es inflamable no están en el centro sino en bóvedas en otros países incluso en bóvedas subterráneas y sí y es un problema creo que tener un archivo fílmico cualquiera que le guste coleccionar no sé si ustedes tienen esa afición alguna afición de coleccionar sabe sabe lo problemático que es y la mala idea que es coleccionar más allá de él es un coleccionista empedernido sí no vas a decir nada no sé de qué no se te ocurra a mí Juan también pero las cintas que tengo son de familia incluso papá con los amigos filmó hicieron una película en el año 40 pero bueno no tuvo mayor difusión que por supuesto la tengo y la pasé a DVD y algún hermano mío la subió no sé está en YouTube o en algún lugar por ahí ahora no me acuerdo se llama El Robo o algo por el estilo y bueno la filmaron creo que eran 35 milímetros y la además con con sonido porque pero el sonido lo habían acoplado habían grabado bueno en los estudios de grabación el sonido de la película y después se acoplaba con el pasaje de la cinta no es que la cinta tenga incorporado el sonido pero bueno te decía que tengo películas de familia de familia creo que tengo 8 horas de películas pero las he pasado prácticamente todas de DVD porque es muy difícil manejarlo una vez nos reunimos hace como 10 años nos reunimos en casa y pasamos con la máquina de 16 milímetros con el proyector de 16 milímetros Graham Bell creo que es el nombre pasamos las películas estuvimos horas pasando películas se invirtieron muchos sobre todo los más chicos que no entendían que era eso de una cinta una cinta de cine la verdad claro lo que pasa es que pero para conservarse es un lío ahora para mí que no tengo casi nada así que me imagino lo complicado que debe ser para ustedes María José tener eso bueno no sé yo te voy a decir algo que es más alarmante que vos estás conservando más las películas en fílmico que va habiendo las pasadas el DVD 10, 12, 15, 20 años acaba vos sabes que las películas en fílmico en la presentación ella decía que tenemos películas desde 1898 o sea que si esa película se conserva aún quiere decir que ya hace más de 100 años en DVD dicen que son 10, 12 yo las que tengo ya las hice pasar todas de vuelta a DVDs nuevos regrabar el DVD original en un DVD nuevo ¿seguís teniendo DVD en tu casa? sí claro no porque digo es una cosa que también está yo ya no lo tengo es un coleccionista irrecuperable hay que tener hay que tener el lector de DVD tenemos una vitrola pero es va camino no siga la vitrola que tengo en casa tengo tengo mensajes de los oyentes miren a ver en este caso Alberto dice Cinemateca siempre defendió su independencia de partidos políticos y ese es un gran valor un espacio de defensa del debate y la cultura donde pasaron grandes del país y el mundo hay que hacerse socio para defender su autonomía y que el Estado cualquiera sea el partido cuide y apoye dice perfecto otros mensajes a ver si tiene un aporte en este momento debe estar sí, sí tenemos un aporte por la ley de presupuesto Luis dice en plena dictadura fui en curso excelente llamado aprendiendo a ver cine en Cinemateca y era muy divertido escuchar los ronquidos de un policía de particular que sentado en un rincón supuestamente nos vigilaba pero en realidad se aburría y se dormía cada domingo de mañana sí quiero pasar un avisito nosotros ahora por los 70 años estamos lanzamos un concurso que es un concurso de narraciones digamos en dos categorías que una es ficción y documental digamos que es este porque queremos recuperar esas historias como la que acaba de contar él que la gente que la gente pueda contar sus testimonios se llama pasó en Cinemateca digamos la parte documental serían testimonios de cosas que hayan pasado en Cinemateca y también la parte de ficción sería un cuento de ficción en que una parte del cuento o algún elemento del cuento tenga que ver con Cinemateca bueno conocí a mi asesino en Cinemateca esperemos que no pero algo así entonces ese concurso está abierto tiene premios premios en dinero incluso o sea hay un que los pone el Instituto de Letras y estaría para nosotros genial poder guardar no solamente las películas sino también los testimonios de la gente que vivió cosas en Cinemateca que son dignas de ser contadas así que yo los invito a visitar la página web de Cinemateca y encontrar allí las bases y presentar sus recuerdos tengo más mensajes a ver hay algunos que son más peleadores Ariel dice hay que agradecer a Cinemateca todo lo que nos brindó hoy en día ya se puede acceder a casi todo por internet y en buenas condiciones ya no tiene sentido el archivo físico basta con tenerlo digitalizado bueno no tiene razón así de rotundo no solamente no está todo sino que el archivo fílmico cuando hablábamos de preservación uno piensa o sea la Academia de Hollywood nosotros somos los nostálgicos la Academia de Hollywood dijo algo que es muy claro la facilidad de registrar hoy día en más cara la dificultad de preservar ustedes piensen en sus propias fotos en sus propias películas y díganme si ustedes pueden asegurarme que las van a tener disponibles de aquí a 100 años ni siquiera los DVDs del que él hablaba porque él sabe que sus películas dentro de 100 años si las cuida bien estarán esos DVDs seguramente que no lo van a tener que emigrar y emigrar y no sé si su nieto tatarañeto va a ser un coleccionista y así es como se pierden las películas ahora vino Ezequiel Acuña un director de cine argentino está aquí presentando su película y nos vino y nos preguntó ¿ustedes tienen copia de Nadar Solo? en 35 milímetros sí bueno es la única copia que hay en Argentina no hay me la tenés que dar no bueno no te la voy a dar es nuestra no no un poco en broma sí claro te la vamos a dar para digitalizar pero la única copia 35 milímetros de esa película está en Cinemateca entonces no es así que está todo en internet ya no tienen más y hay otro caso famoso el día que explote la nube además hay otro caso famoso que es el haber recuperado un trozo de Metrópolis en Buenos Aires y yo espero que en algún pedazo esté en la Cinemateca que falta porque todavía no está completa en Argentina se recuperó la copia original de Metrópolis la larga y se recuperó por una figura similar a la de Martínez Carril que era Salvador lo samaritano porque Fernando Peña que también estuvo aquí en Cinemateca hace dos semanas hablando de Homero Alcínate estaba charlando con él y Salvador dice no la copia que está en la colección Peña Rodríguez es la que dura como tres horas pero entonces esa copia está perdida Salvador me dice no dura tres horas y yo tuve que poner el dedo porque la ventanilla estaba gastada y la película se salía de foco y la tuve que apretar para que no se saliera de foco ¿sabes cómo me quedó el dedo de esas tres horas? dura tres horas Martín te lo aseguro y ahí fue Martín Peña y recuperó la copia la única copia completa de Metrópolis estaba en el Museo del Cine de Buenos Aires pero yo nunca vi una versión completa las versiones que he visto siempre le faltan pedazos se pasó en la Cinemateca con piano la versión completa es más se pasó sin restaurar entonces era muy lindo de ver porque la copia restaurada estaba toda restaurada y las partes añadidas tenían rayas entonces vos veías podías ver exactamente cuál era la diferencia entre una y otra perdón yo hablo mucho tengo un último comentario María de Parque Valle dice me gusta mucho el cine y creo que algo de ese arte entiendo y por lo tanto disfruto muchísimo durante muchos años fui socia pero dice sigo pensando que no es del todo democrático y algunas películas son dirigidas a un público muy selecto dice tal vez ello sea el objetivo y entonces no lo cuestiono gracias por leerlo un cálido saludo bueno al ser una digamos una cinemateca que fundada por cinéfilos hay una cosa un poco no demasiado popular digamos porque conocer un arte en profundidad implica que vas subiendo de alguna manera lo cual no quiere decir que no es democrático pero claro en realidad es al revés digo si se ve mucho cine digamos es como bajar el nivel o subirlo es decir bueno para ser democrático hay que bajar el nivel pero hay que tratar que todo el mundo llegue a determinado nivel entonces yo creo que es eso y que cinemateca hace una función educativa muy grande nosotros yo cuando estábamos en el licerio yo tenía 16 años cuando me hice socia de cinemateca íbamos a cinemateca sin saber lo que daba solamente nos fijábamos a qué función llegábamos ¿no? a las 19.15 llego ¿no? a las 19.18.50 no porque me tengo que tomar el hombre íbamos a ver cosas que no sabíamos que existían entonces porque había una disposición ¿no? nuestra de aprender de ver creo que ahora la diferencia es que uno piensa que su tiempo vale mucho o que no tiene tiempo no tengo tiempo para ver algo que no sé si va a estar bueno entonces voy a ver la película que me gusta el actor o la película que sé creo que eso ha cambiado no había tanta tanta cosa que hacer de repente ahora uno tiene que pasar mucho tiempo en las redes sociales por ejemplo está obligado la película de la película de la película de la película Gracias.